Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Ranger Longhorn Este radio se lo preparamos para nuestro compa Juan Escamilla y va a andar haciendo ruido por la parte de Utah A este radio le hicimos las siguientes modificaciones, como puedes ver en los laterales encontramos tapaderas completamente cromadas También acompañado con su base de uso rudo cromada, perillas para sujetar el radio con punta de brillante en color azul En la parte de enfrente podemos encontrar el set de perillas con punta de brillante color azul Detrás de estas perillas tenemos iluminación LED en color azul Un frente personalizado para este Longhorn azul para que haga juego con la iluminación de las perillas Y también las perillas cromadas En la parte de arriba tenemos instalada una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo Doble barra de LED audio rítmica en color azul De igual manera tenemos las perillas con punta de brillante completas en todo el radio Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 4 Este es el llamador de entrada número 5 Este es el llamador de entrada número 5 Este es el sexto y último llamador de entrada Ahí tenemos los 6 llamadores de entrada Y el botón número 4 es el modo ruleta Cada vez que presionamos el micrófono Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Aquí del lado del selector de canales tenemos las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Y esta es la cuarta y última música de fondo Cuatro músicas de fondo Cuatro músicas de fondo, seis llamadores de entrada Doble barra de led audio rítmica Este switch es el que controla el modo ruleta de las músicas de fondo También podemos encenderlo Cada vez que presiono Cambian la música de fondo Cambian la música de fondo Y el último botón que tenemos Es el que controla la iluminación Podemos cambiar el efecto Ahí tenemos este longhorn Si te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos La próxima Gracias por ver el video